Ahora me mudé, estuve en Estados Unidos muchos años, unos 25 años. Y me mudé a Argentina hace poco, pero me asaltaron un poquito. Entonces me fui a Uruguay y estoy viviendo en Punta del Este. Así que estoy muy contento en Punta. Los invito a un asadito cuando quieran, porque ya sé hacer asadito. Nada, te hago tripas, te hago lo que... Pará, pará, pará. ¿Qué te pasó acá? ¿Cómo que te instalaste acá y te asaltaron y te fuiste? ¿Qué pasó? Sí, caray. Bueno, obviamente que mi corazón era argentina, siempre ha sido mi corazón. Ustedes saben que yo acá estoy siempre muy integrado y muy agradecido. Pero nada, que sí, que lamentablemente pasó eso y bueno, lo tomé de la mejor manera y simplemente me fui a Uruguay para no molestar a nadie. ¿Que se metieron en tu casa o te agarraban por la calle? Sí, a la casa, a la casa. Entonces fue... ¿No eres de público? No, 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 no soy así de dramático. Y nada, me fui a Uruguay tranquilo, estoy a gusto y nada, molestando a nadie, por suerte. En Punta del Este, no sabía, ¿eh? Estaba molestando a los uruguayos ahora. No, no.